Porque dices que te vas y vas a hacerme sufrir y padecer Con la mayor fatalidad de suspirarle a una mujer Y porque tiene el nuevo amor, ella es que sufro y que voy a morir Eres muy libre, toma tu camino, el que mejor te pueda convenir Hasta vete a navegar, mujer falsa y traicionera Que con el tiempo sabrás lo que cuesta una tontera No lloro porque te vas, ni pago porque me quieras Mira que al pelo salimos los dos Y me debo y ni te debo, nada te quedo a restar Y mira que bien te ves, con otro a tu lado va Y mira que bien te veo, con otra mejor que tú Pues que creía esa mujer, que yo le había de rogar Mira que al pelo salimos los dos Y me debo y ni te debo, nada te quedo a restar Anda, vete a navegar Mujer falsa y traicionera, mujer falsa y traicionera Que con el tiempo sabrás lo que cuesta una tontera No lloro porque te vas, ni pago porque me quieras Mira que al pelo salimos los dos Y me debo y ni te debo, nada te quedo a restar Si se ve a navegar Si se vean seneras, venid Sí, se vean seneras, venid Si se vean seneras, venid Si se vean seneras, venid ¡Gracias!